Beto Alfa Noticias Una gran noticia, pero para los centroamericanos, no para los mexicanos, siento arruinarles su día, pero lo que hoy pasó en la conferencia mañanera es algo muy cabrón, ya que estuvieron personal de la Cepal y de la ONU en la conferencia con el presidente López Obrador, donde dieron a conocer el nuevo plan de desarrollo para Centroamérica Y según ellos, con esto, frenará la emigración hacia México, pero con lo que no contábamos y con lo que el presidente jamás dijo en campaña, es que todos nuestros impuestos y los recortes que se están haciendo a los programas sociales en México, se van a invertir en Centroamérica, así como lo oyen Y los recortes a los programas sociales, se van a ir para Centroamérica, sí señores, así como lo oyen, Alicia Bárcenas, Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador y la ONU, hicieron este plan de desarrollo que hace unas semanas anunció el presidente López Obrador Y que el día de hoy, se dio a conocer, y según ellos, con esto, frenar la emigración Pero que no se le olvide al presidente Andrés Manuel López Obrador, que la emigración no solo es de Centroamérica, ya nos están invadiendo gente de todo el mundo De África, de Indonesia, de Pakistán, de Afganistán, de Urbequistán, de la India, de China, de Filipinas, de Sierra Leona, del Congo, de Nigeria, de Nepal, de muchas partes del mundo Del Caribe, de Haití, ¿Cómo es que piensa el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Por frenar esta emigración, esta invasión masiva, si el plan solo es para Centroamérica? Tus impuestos mexicanos se van a ir a Centroamérica, a desarrollar Centroamérica ¿Y dónde quedan los estados pobres de México? ¿Dónde quedan nuestras gentes pobres de las zonas altas de México? ¿Dónde? Así como también dijo Alicia Bárcenas, presidenta de la Cepal Que dejamos a un lado la seguridad nacional Dejemos a un lado eso Primero preocupémonos por la seguridad de los emigrantes Oiga, me escuché bien O sea, hay que dejar a un lado la seguridad nacional de nuestro país Eso no importa, lo que importa es que estos migrantes estén seguros en nuestro país A ver, entonces la seguridad de México no le importa al presidente López Obrador Así de claro La seguridad de nuestro país no le interesa ni a la Cepal, ni a la ONU, ni al presidente de México Está cabrón señores Esto está cabrón ¿Cómo es posible que dejen a un lado la seguridad de México? La seguridad de nuestro país La seguridad de todos los mexicanos Hablaron del desarrollo de Centroamérica Del desarrollo para los centroamericanos Del desarrollo de la educación para Centroamérica Pero jamás hablaron de cómo van a beneficiar ese tratado, ese plan, ese pacto a los mexicanos Si lo único que están haciendo es usar tus impuestos, nuestros impuestos Irlos a invertir a Centroamérica A chingar ¿Y dónde quedan los 63 millones de mexicanos en la pobreza? ¿Dónde quedaron? Primero el pueblo Primero México ¿Dónde, señor López Obrador? El presidente, desde campaña y después de ser presidente Dijo Primero los pobres Todos decían Wow, ahora sí tenemos a un mejor presidente Que se preocupa por los pobres Primero los pobres Sí, primero los pobres Pero no dijo de qué país serían los pobres No dijo si serían de México Y al día de hoy, ya lo estamos viendo ¿Quién eran sus pobres? ¿A quién eran los que iban a apoyar primero? ¿Cómo es posible que México vaya a hacer una inversión De millones y millones y millones de dólares A Centroamérica Cuando tu gente se está muriendo de hambre Tu gente mexicana se está muriendo de hambre Señores, amigos, mexicanos, hermanos Entiendan Al presidente López Obrador No le importa tu seguridad Nuestra seguridad No le importa su país Al país por el que luchaste Y por el que estuviste Más de 12 años En campaña presidencial López Obrador A las 30 millones de personas Que votaron por ti Ahora le das la espalda Y prefieres invertir en Centroamérica Regalar el dinero de los mexicanos A Centroamérica Regalar todo lo que nos pertenece A los mexicanos Entregar la soberanía del país Entregar la seguridad del país Como dijo Alicia Bárcenas Dejemos a un lado la seguridad nacional Eso no importa ahorita Lo que importa es la seguridad De los migrantes Oiga pa ¿Y la seguridad de los mexicanos? ¿Y la seguridad de los mexicanos? ¿Y la seguridad nacional de nuestro país? Ellos dicen No importa La seguridad nacional no Así que No piensen No esperen No tengan Ni la mínima remota ilusión De que el presidente Andrés Manuel López Obrador Va a cerrar las fronteras Va a frenar Esta emigración Masiva de todo el mundo Porque no es así Y aquí claramente Lo dice Y como se los dije López Obrador Desde el día Primero de diciembre Refirmó un acuerdo Para fregar a México Y para hacer un acuerdo Para el pacto mundial De migración Con Centroamérica Y todos los países Y aquí lo dicen Y aquí lo dijeron Ya este día Aquí mismo lo confirmaron Desde el día Primero de diciembre El presidente López Obrador Nos empinó A todos los mexicanos Así Literal Nos empinó A todos Y vamos a ver Lo que dijeron En la mañanera El día de hoy Que decepción total Vamos A ver las imágenes A continuación Tiene la palabra El licenciado Marcelo Ebrard Cazabón Secretario De Relaciones Exteriores Muy buenos días Con su permiso Señor presidente Darles la más cordial Bienvenida A las señoras Y señores embajadores Que nos acompañan El día de hoy Señoras Señores senadores Gracias por estar Con nosotros Que hemos recibido Mucho apoyo Del Senado de la República Especialmente Para este programa Y desde luego Subrayar Y agradecer Profundamente La presencia De Alicia Bárcena Y su equipo De la Cepal Que el día de hoy Nos van a hacer favor De presentar El documento Que establece La estrategia De desarrollo Para Sur de México Para Honduras El Salvador Y Guatemala El propósito De este plan De desarrollo integral Que así se denominó Porque incluye Todas las facetas Que deben ser tomadas En cuenta Para el bienestar Social Para que El Sur De México Y los países Mencionados Tengan No solo Crecimiento económico Sino desarrollo social Entonces En tiempo récord Se elaboró Este documento Con la participación De los cuatro países Desde la transición Desde la transición Se empezó a trabajar Se empezó a trabajar Con los países Con sus representantes Diplomáticos Con sus cancillerías Y posteriormente Con sus áreas técnicas El día primero El día primero de diciembre Se firmó una declaración Política Que fue el primer acto De política exterior Expresado en una manifestación De esta naturaleza Y en obediencia Y acatamiento Y acatamiento a esa declaración Política Se aceleraron Los trabajos Agradecemos a Cepal La prontitud El tiempo récord Con el que se ha Elaborado este documento Y yo diría Para darle ya El uso de la palabra A la directora de Cepal Que lo que tenemos ahora Es una hoja de ruta ¿Qué tenemos que hacer Estos años Para que cambie La realidad social Económica Del sur de México De Guatemala De Honduras Y El Salvador Bienvenidas Bienvenidos todos Gracias a Elisa Bárcena Y te ha dado el uso De la palabra Muchas gracias Muy buenos días Excelentísimo señor presidente Andrés Manuel López Obrador Señor Marcelo Ebrard Señor Maximiliano Reyes Queridos embajadores Designados de México Queridos embajadores De Guatemala El Salvador y Honduras Queridas y queridos Legisladores Muy bienvenidos Qué bueno tenerlos Honorable cuerpo diplomático Colegas de Naciones Unidas Querido Hugo Beteta Quien coordinó realmente Gran parte de este esfuerzo Me es muy grato El día de hoy Entregar la encomienda Que nos hicieran Los cuatro países En realidad Para mí es un gran honor Hacer esta presentación El día de hoy Porque en realidad Pienso que Estamos cumpliendo Con algo que se inició El día primero De diciembre Señor presidente Usted El primer acto político Que hizo el primero De diciembre Fue firmar este acuerdo Con los cuatro jefes De estado Aquí está destacado Este evento ¿Qué hicimos nosotros En la Cepal? Primero tratar de entender El problema ¿Cuáles son los motivos Y las causas estructurales De la migración? ¿Por qué la gente Se mueve? ¿Por qué la gente Decide moverse? Bueno, en primer lugar Y obviamente Las cifras las van a tener Ustedes en sus manos Pero simplemente Para que vean Que la falta de empleo La falta de oportunidades Económicas En su lugar de origen Es una de las causas Principales de la migración De manera tal Que las personas Declaran eso Eso es lo que ellos declaran Que es lo que dice El gráfico de la izquierda Y además Porque tienen ingresos Muy bajos Vamos a ver un poco eso Y sobre todo La violencia Y la inseguridad En sus lugares de origen Y reportan por supuesto También temas familiares Por ejemplo La reunificación familiar Hay muchos migrantes Que ya se fueron Entonces Pues mucha gente Va acercándose A sus familias Nosotros en Cepal Lo que hicimos Es tratar de identificar Señor presidente ¿Cuáles son las cinco causas Estructurales de fondo? Usted lo dijo Para que podamos Ir al corazón Del problema Primero que nada El crecimiento De estos países No es suficiente Pero sobre todo La desigualdad Imagínense ustedes Que el 10% De mayores ingresos Gana casi 70 veces más Que el de ingresos El de menores ingresos 70 veces por caridad Segundo Hay un alto crecimiento Demográfico Las ciudades Están creciendo Muy dinámicamente Y las zonas rurales Muy rezagadas El tercero Es que hay muchas sequías E inundaciones El patrón de lluvias Antes era muy dinámico Habría dos siembras al año Hoy ya no se puede hacer eso Solo tienen un patrón de siembras Por el régimen de lluvias Cuarto Es la región más violenta Una de las regiones más violentas Del mundo A mí me han preguntado Si es más violenta Que el Medio Oriente Sí Más violenta Que el Medio Oriente Y quinto Hay un diferencial salarial Con Estados Unidos Vamos a ver un poquito Esto Miren ustedes Aquí yo estoy simplemente Mostrando Quién migra Fíjense que el caso De Guatemala Por ejemplo Vemos que los que más migran Son los jóvenes Los jóvenes Entre 18 años Y 35 años Son los que migran más ¿Y quiénes? Los hombres Hombres jóvenes ¿Y quiénes? También las mujeres Obviamente Pero mucho más Los hombres ¿Y cuál es el gran problema? Y fíjense ustedes Hay mucha gente Que no dimensiona Estamos hablando De 33 millones De personas En estos países Del norte de Centroamérica Y México Pero solamente Del norte de Centroamérica Son 33 millones Y fíjense ustedes El problema El problema es que Estos 362 mil jóvenes Que están entrando A la fuerza de trabajo Y que quieren empleo Porque están en edad De trabajar Solamente se generan 127 mil O sea Ahí empezó El déficit Y Esta es la Que yo quisiera Por favor Que se fijen Porque aquí Sí que estamos Muy mal Que es la brecha Salarial Entre Estados Unidos Y los países Del norte de Centroamérica Por favor Vean ustedes Vean ustedes Que el ingreso medio De un trabajador Es 10 veces más En Estados Unidos Que en los 4 países En los 4 Obviamente México Es el que tiene Un mejor ingreso medio Pero vénganse A la de la derecha Que es el salario mínimo El salario mínimo El salario mínimo Es 5 veces mayor En Estados Unidos Que en nuestros 4 países Y con todo lo que usted Dice Señor Presidente De subir el salario mínimo ¿Verdad? Aquí nosotros reflejamos El de 2017 Que era de 138 dólares mensuales Ahora usted lo puso ya En 158 O 160 Más o menos Pero aún así México sigue siendo El país con el menor Salario mínimo De toda la región Así que ese es un tema ¿Qué proponemos? CEPAL propone 4 cosas Desarrollo económico Bienestar social Pero el desarrollo económico Ahorita vamos a ver en qué Bienestar social Vamos a ver en qué Sostenibilidad ambiental Y algo muy importante Y yo agradezco Que estén mis colegas De Naciones Unidas Que es la gestión integral Del ciclo migratorio ¿Y por qué señor Presidente? Porque lo que se quiere Es enfocar en seguridad humana No en seguridad nacional Eso Ese es el cambio de paradigma Ese es el verdadero cambio Que nos vamos a ir A la seguridad de las personas Es decir Sus derechos Su medio de vida Su seguridad Y no la seguridad De las fronteras En términos de seguridad nacional Ese es un cambio muy importante ¿Qué proponemos en materia económica? Y me alegro que ya Ustedes escucharon un ratito De fiscalidad Porque pues Por ahí va la mano también Es decir Fiscalidad progresiva Vámonos a que todos estos ahorros Señor Presidente Que usted está logrando Se vayan a inversión pública Para potenciar La inversión total Porque eso es lo que va El puente entre el corto Y el mediano plazo Es la inversión No hay más Y la otra es Eliminar privilegios fiscales Usted Se ha manifestado en eso Y nosotros también Estamos en contra De la cultura De los privilegios Y una de ellas Es la fiscalidad Segundo Hay que fortalecer La administración tributaria Que estuvo doña Margarita Presentando El tema del SAT Eso es Tercero La transparencia Y la rendición de cuentas Aquí están los legisladores Para mejorar La calidad del gasto Y reducir corrupción Y por supuesto En momentos de Contracción económica Hay que priorizar El empleo El salario mínimo Y proteger El desempleo Eso es lo que se llama Estabilizadores automáticos Necesitamos eso No lo tenemos Y por supuesto Políticas de innovación Ciencia y tecnología La renuncia fiscal Señor Presidente ¿De qué estamos hablando? Cuando un gobierno decide Que no va a cobrar impuestos Por los privilegios fiscales ¿Verdad? A México le está costando Esta renuncia 3,9% del PIB 3,9% del PIB 10 veces más Lo que cuestan Las transferencias sociales ¿Verdad? Las transferencias sociales Cuestan 0,4% del PIB La renuncia fiscal Es 0,39 Hay que evaluarla Porque hay cosas Que se van a Que tienen que permanecer Por ejemplo Las deducciones Por supuesto O sea, se quedan Pero hay que evaluarla Porque hay otras Que de plano Sí hay que revisar Como lo está haciendo Usted muy bien Y proponemos En este programa La inversión Priorizar la inversión Tanto pública Como privada Nosotros Para poder resolver Los problemas Que tenemos En esta región Necesitamos Necesitamos 25% del PIB De inversión Y solo En infraestructura El 6% México está En 20,9% Digo Para que vean Ustedes la brecha Nos faltan 4 puntos En México Y en los otros países Bueno Ni se diga El caso de Guatemala Que está en 14,2% Entonces necesitamos De verdad Hacer un esfuerzo Para este propósito En materia Económica Lo que más Le hemos dado Prioridad Señor Presidente Lo más prioritario Para nosotros Ha sido Cómo generar Un espacio Económico Entre el sur De México Sobre todo El sureste Que usted ha planteado Como una gran prioridad Y los países Del norte De Centroamérica A partir de qué De la integración Comercial Productiva Energética Y logística Llévese este dato En la cabeza ¿Cuánto creen Ustedes Que los países De Centroamérica Le exportan A México Todos Los 6 países Le exportan A México De su total De exportaciones El 3% No podemos Señor Presidente Tenemos que comprarle Más Y los 3 países Del norte De Centroamérica Solamente exportan El 5% Ahí tenemos Un deber Y ese deber Lo podemos resolver Vamos a ver ahora Algunos temas Porque no es un problema De aranceles Es un problema De facilitación De infraestructura De aduanas Es ponerse A hacer la tarea De plano Y esto puede generar Beneficios compartidos La facilitación De comercio Y generar Cadenas de valor Entre nosotros Es decir Como se hizo En Norteamérica Francamente Porque la zona De Norteamérica No es una zona De comercio De bienes y servicios No es cierto Y es una zona Productiva integrada Eso es Y eso es lo que Hay que generar En el sur de México Y es posible Y por último Claro Crear una red De investigación Con todas las Instituciones Académicas Y universidades Entonces La integración Comercial Nosotros proponemos Cinco medidas Muy sencillas Que es Transmisión anticipada De documentos Para el transporte De carga Esto no se hace Entonces Los camiones Se quedan parados ¿Verdad? Porque no traen Los documentos Porque no pasan Segundo Realización Única de controles Migratorios En países de salida Sistema electrónico De emisión Inmedio de certificados Fito y sanitarios Que es lo que Nos atora mucho Y el registro De unidades de carga Con dispositivos De radiofrecuencia Son cosas fáciles Que se pueden hacer Y últimamente Y lo último Instalación de cámaras En pasos fronterizos En la parte energética Que creo que es La parte más fuerte De lo que traemos En esta propuesta Lo que nosotros decimos Es Hay que consolidar La interconexión Eléctrica Entre México Y los países De Centroamérica ¿Por qué? Porque eso va A abaratar Costos Las propuestas Que traemos nosotros Pueden abaratar Costos de energía En forma muy importante Y segundo Va a promover Proyectos de infraestructura Sobre todo En gas natural Y una integración Logística Mucho más profunda Entonces Esto va a bajar Los precios Y va a permitir Que más gente Tenga acceso A la energía Y desde luego Algo que nos parece vital Y usted también Ha hablado de esto Señor presidente Que es La integración digital Creo que podemos Crear un mercado digital Poniéndolo Ahora sí Que a la par De la red Eléctrica No se necesita Hacer una nueva Infraestructura El cable Puede ir junto Con la red Eléctrica Entonces Esto es lo que se ve En el sentido ya Del terreno Es decir Esta es la integración Eléctrica Fíjense el cachito Que falta Pueden ustedes ver Hay dos redes Una que conecta México con Guatemala Y otra que conecta México con todos los países Y nos falta Un cachito Un pedacito Para que la conexión Sea total Y en el lado derecho Que ustedes no lo ven Pero lo verán Cuando lo tengan en las manos Es el gasoducto Esto es muy importante Porque el gasoducto El gas natural El excedente del gas natural Se está produciendo Por ejemplo En Texas Muy bien Y estos países Necesitan gas natural Entonces Hay que construirlo Claro Esto nos va a llevar Un par de años Seguramente Pero hay que hacerlo Porque eso va a ayudar mucho Y esta ruta De gasoducto Que conecte El Golfo Con el Pacífico Y de ahí Se va a los puertos Del Salvador Que es en donde Se hace tanta falta Esta 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 infraestructura Hemos identificado Cinco Cinco proyectos Hemos identificado La terminal de gas natural En el puerto Cortés En Honduras Que podría entregar 300 megawatts A un costo estimado De mil doscientos millones De dólares Segundo La interconexión eléctrica Este que les decía Este pedacito Entre México Y Guatemala Que está en México Y Guatemala Que costaría Alrededor de 300 millones De dólares Tercero El mejoramiento De la infraestructura Fronteriza Entre Guatemala Y México Y ahí Yo creo que le va a gustar Una cosa Señor Presidente Y es que Estamos proponiendo Que se conecte La carretera Del eje turístico Entre De Guatemala El Naranjo Y Las Flores Con Tenosique Tabasco Eso es lo que falta Yo sé que le va a gustar Pero no es por eso Digo además De que usted es de allá Pero es viable Es posible Y es muy interesante Porque Las Flores Y El Naranjo Es una zona turística Entonces pues Ahí nos vamos conectando El cuarto es La conectividad ferroviaria Entre los países De Norte De Centroamérica Que son 710 kilómetros Desde Ciudad Hidalgo Chiapas Hasta el puerto Hasta los puertos Del Salvador ¿Verdad? Eso ayudaría muchísimo Hay unos tramos Que ya están hechos En Guatemala Hay que mirar Cómo están Y evaluar Si se reconstruyen O cómo se hace Y el quinto Es esta construcción Del gasoducto Que son 600 kilómetros Para integrar Al sur de México Con Centroamérica Y traernos El excedente De Norteamérica La otra propuesta Es que Miren ustedes Los cuatro países La verdad Es que generan Unas remesas Que de verdad Son impresionantes Solamente Los tres países Del Norte De Centroamérica Generan 22 mil 500 millones De dólares De remesas Solamente El Salvador Guatemala Y Honduras México solito Genera sus 35 mil Solito Ahora ¿Qué estamos proponiendo? Obviamente Este es el ahorro De los hogares De los migrantes Pero ¿Cómo lo hacemos Más productivo? ¿Cómo les ayudamos A ellos? Primero a bajar costos De transacción Les está costando carísimo Mandar su dinero Y solamente mandan El 10% No es que manden El total de sus ingresos No es verdad Mandan un pedacito El otro se queda allá Entonces Lo que mandan Que les cueste menos Segundo Que les sirva Para armar su negocio Sus empresas Cadenas locales De producción Cooperativas Las cajas de ahorro Ayudarles A que realmente Se pueda En sus lugares De origen Y apalancarlos Como un punto De entrada Del sistema financiero Que se puedan bancarizar El bienestar social Para nosotros Señor presidente Y esto lo hemos conversado Con UNICEF Por aquí debe de estar El colega de UNICEF Hemos conversado Con la jefa de UNICEF Para hacer Una red De escuelas seguras Escuelas seguras Para que los 500 mil niños Niñas y adolescentes Se queden En sus lugares De origen Fíjese que muchos niños Abandonan la escuela Por ejemplo En El Salvador Casi 300 mil niños El año pasado Abandonaron las escuelas Porque les da miedo Por la violencia Por la inseguridad Entonces ¿Cómo apalancamos Un programa Que pueda retener A 500 mil niños? Y eso quiere decir Niños, niñas, adolescentes Y sus papás ¿Verdad? Obviamente ¿Cómo se otorgan Becas académicas De sustento? ¿Cómo se promueve La movilidad laboral Con los empleadores Y los trabajadores Para que sea Trabajo decente Justo Con buen pago Un sistema público De cuidados Usted lo hizo En el Distrito Federal Usted lo está haciendo A nivel nacional Es realmente Darle prioridad A la primera infancia A los niños A las niñas A los adultos mayores ¿No? Ya llevamos para allá Algunos de nosotros Y luego ¿Cómo cerramos Las asimetrías Para los pueblos indígenas? Las asimetrías Para los pueblos indígenas Para las mujeres Es decir Hay una brecha Todavía muy grande Y garantizar La seguridad alimentaria Hay una Porque eso es apostar Al futuro Si no le damos A la gente alimentos A los niños En una edad crucial Se nos va la generación Se nos fue Y eso no podemos permitir La meta entonces Es universalizar Hasta la educación secundaria Este es el déficit Eso es lo que nos falta Y nos falta todavía Bastante Entonces Tenemos que lograrlo México obviamente Está en un 51% También México Tiene que hacer su tarea Estamos hablando De completar Hasta la educación secundaria Lógicamente Usted va a decir ¿Y con qué? Pues Hay que aumentar El gasto social Usted ya lo está haciendo De hecho El gasto social Promedio de la región Es 11,2% del PIB Nuestros países Invierten 9% del PIB Uruguay Que es el que más Invierte en la región Invierte 16% del PIB Si se puede Si se puede Debemos Dos Yo solo estoy pidiendo Dos puntitos Del PIB Para poder cubrir Salud, educación Vivienda Y pensiones Y por supuesto El tema De la sostenibilidad Ambiental Y la gestión De riesgos Estamos hablando De una zona Muy vulnerable A las inundaciones A los huracanes A la sequía Imagínese usted Los pobres Productores de Honduras ¿Verdad? Tuvieron que abandonar Muchos de sus Campos de café Y de maíz Porque hay sequía Y ahorita está la sequía Más dura que antes Entonces Hay que meternos A trabajar En ello Y también Reduzcamos La intensidad energética De cada cosa Que producimos Pues bajemos El insumo de agua Y de energía Es decir Seamos más eficientes En la producción Y potenciar Por cierto Entre los países La gestión de riesgos ¿Qué pasa Si hay un huracán? México tiene Un gran programa De riesgos De gestión de riesgos Y Centroamérica También Y sobre todo Estos países Requieren un monitoreo Temprano Una alerta Y medidas Para poder prevenir Reducir Reconstruir Sus problemas Y potenciar Algo muy importante Que es el aseguramiento De los productores rurales Eso La FAO Ha hecho grandes esfuerzos Y creo que es muy importante Y desde luego Resguardar Nuestra biodiversidad Esta zona Es una de las zonas Más ricas Más ricas En materia de biodiversidad Tantos que lograr La siguiente Por favor Y entonces Señor Presidente ¿De qué se trata Este programa? Usted lo dijo Es la gestión Migratoria En todas sus fases Nosotros lo que le entregamos El día de hoy Señor Presidente Está centrado En el origen Porque nos parece Que es el origen Donde tenemos que ir De frente Para retener A las personas En su lugar Si la gente No es que quiera migrar Es que tiene que hacerlo Y el tránsito El destino Y el retorno Este ciclo Fue el que se acordó En Marrakech Donde estuvieron Los cuatro países Entonces Ahí yo quiero Darle crédito A todas estas agencias Fondos y programas Del sistema Son 16 Agencias Del sistema De Naciones Unidas Que se dedican Justamente Aquí está GNUR Que es la agencia De refugiados Está la agencia De migración La OIT ONU Mujeres Todas nuestras agencias Tenemos que hermanarnos Para apoyarlos A ustedes Tenemos que venir A ponernos A su disposición Todos juntos Para trabajar en ello Y por último Yo quisiera decir Bueno Obviamente De que se trata El ciclo migratorio Usted lo dijo también Es poner Los derechos De los migrantes Y los refugiados En el centro Eso es lo que nos importa Cuidar a las personas En todo su momento Incorporar el principio De no discriminación Que si es chiquito Que si es gordo Que si no Nada LGTB Vive Mujeres Indígenas Todos tienen derechos Y propone Políticas Para atender A las personas Desplazadas Por violencia Por desastres Y hay que actuar En los barrios Pobres De las zonas urbanas Que están creciendo Muy rápido Hay que irnos A los barrios pobres Que es donde están saliendo Muchos de los jóvenes Y también En las ciudades Que están recibiendo Estos migrantes Por ejemplo En Tabasco Hay varias ciudades Que están recibiendo Migrantes Y en Veracruz Y entonces ¿Cómo trabajamos Con esas ciudades? Y ¿Cómo incluir A migrantes Refugiados Solicitantes de asilo Y retornados A estos sistemas De educación? Y por supuesto Construir acuerdos De portabilidad De derechos Para empezar Con Estados Unidos Porque muchas veces Regresan los trabajadores Sin sus derechos Pagaron ahí Al Seguro Social Etcétera Y ¿Por qué no se pueden? Tenemos que lograr Que podan Digamos transitar Con sus derechos Con su seguro Con lo que hayan Acumulado en la vida Y por último Yo creo Señor Presidente Obviamente Sin falsa modestia Pero en la conjunción Con su canciller Con los cancilleres De los cuatro países Consideramos que Esta propuesta Es innovadora ¿Por qué? Porque pone Al desarrollo En el centro El desarrollo Como la solución Y el desarrollo Para que la migración No sea una opción Sea una opción Y no una obligación Usted lo ha dicho Muchas veces Tiene que ser opcional Obviamente No se va a evitar La movilidad Siempre habrá Pero que sea opcional Y se busca Precisamente Construir Este espacio económico Entre el sur De México Y los países De Centroamérica Y integrar A la movilidad Humana A un desarrollo Con igualdad Y con sostenibilidad Tener este enfoque De seguridad En el empleo En los ingresos En la educación En la protección social Y creo yo Creemos Desde la perspectiva De las agencias Fondos y programas Que esto realmente Es una iniciativa La más integral Que se ha presentado A nivel mundial Así es de que Creo Que es la hora De convocar A todos los países Del mundo A que nos vengan A ayudar A que esta región Sea la más prospera Muchas gracias Ahora El licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente De los Estados Unidos Mexicanos Dirigirá un mensaje Agradecerles a todas A todos Su presencia Es muy importante La presentación De este plan Para México Y los países hermanos De Centroamérica Es importante Este plan Porque Va Al fondo De El problema Como aquí se Ha dicho De manera Muy clara Con fundamentos Con datos La gente Emigra Por Necesidad Por falta De oportunidades De trabajo O por violencia Y Hay que Atender Esas causas Hay que Ir al origen De lo que Está Provocando Este fenómeno Migratorio Y no hay más Que la cooperación Para el desarrollo No es Con la fuerza No se puede Enfrentar El mal Con El mal La violencia Con la violencia El mal Hay que enfrentarlo Haciendo el bien La paz Y la tranquilidad Son frutos De la justicia Por eso Es muy importante Este plan Le agradecemos Mucho A todas Las agencias A todas Las organizaciones Que han Participado Desde luego A la CEPAN A Alicia A Bárcenas Extraordinaria Diplomática Economista Una mujer Inteligente Con dimensión Social Es una Muy buena Servidora Pública De Todo El mundo Porque ha tenido Cargos Para Desempeñarse Atender Asuntos En Todos los Países Es un Orgullo De México Una Profesional Como Alicia Bárcenas Bueno amigos Ustedes Ya vieron Lo que Pasó El día De hoy En la Mañanera Es Lamentable Vergonzoso Que esto Este pasando Con lo que Muchos Mexicanos Pensaron Que era La cuarta Transformación Morena La esperanza De México AMLO La esperanza De México Y que Decepción Que No fue así Cuantos Mexicanos Les pregunto Yo a ustedes Mexicanos Cuantos De ustedes Votaron Para que Tus impuestos Se vayan A invertir A Centroamérica Cuantos De ustedes Votaron Para que Se haga La inversión Sea el impulso El desarrollo En Centroamérica Cuantos Cuantos No serán No serán beneficiosos Piensa frenar Piense frenar Esta inmigración Cuando En México Están recibiendo A personas De todo el mundo Para darles Una beca De estudio A los centroamericanos A los jóvenes Centroamericanos En Centroamérica No en México No en México En Centroamérica México Les dará Hasta becas De estudio A los centroamericanos Increíble Tu votaste Por eso Amigo Te pregunto Tu votaste Por eso Por ese cambio Tu votaste Por esas decisiones Del presidente López Obrador De la ONU De la Cepal Tu votaste Por eso Dice López Obrador Vamos a crear Muchos más empleos Como los que estamos Creando en México También en Centroamérica Oígame Presidente Si es el año Con más desempleo En México En muchos años No se había visto Tanto desempleo Como el día de hoy Según datos De la INEGI México Está cayendo En desempleo Hay mucho desempleo Y me estás diciendo Presidente de México Que vas a crear Empleos Y que vas a desarrollar A Centroamérica Cuando en tu país No tienen Un trabajo Un sueldo Ni una casa Digna Tus mexicanos Que votaron Por ti Que decepción López Obrador Que decepción De esos mexicanos Que aún no abren los ojos De esos mexicanos Que aún están dormidos Demasiado dinero Se está gastando Para los migrantes De todo el mundo Y dime tú Mexicano ¿Qué piensas? ¿Por esto votaste? Dinos ¿Qué opinas De ese tema? Déjanos tu comentario Aquí abajo Dale manita arriba Dale me gusta Al video Para que más mexicanos Se enteren de la verdad Y nos vemos En otro video Bendiciones Viva México Gracias Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!